No se aguanto ni un soporto No me entiendo estoy tan loco Me he puesto arriba en casi todo Tu canción es muy larga pero el mensaje es tan corto Negro hermano rula otro Ando con el chakra roto No me veo ni en la foto No quiero el protagonismo lo dejo pa' vosotros Moriremos dando guerra Entro para dentro, rellento la cartera No pago por colado, no colado con cualquiera Mi grupo se mantiene al margen de toda esa mierda Soy llena, Santa Rosa llena o llena Niños malcriados lloran con la tripa llena No brillan por los propios, copian todo lo que suena Los videos están muy guapos pero ninguna canción es buena No se aguanto ni un soporto No me entiendo estoy tan loco Me he puesto arriba en casi todo Tu canción es muy larga pero el mensaje es tan corto No se aguanto ni soporto Quiere que le demos en la cara, se lo noto Poco es a mi lado cuando todo estaba roto Quieren vacilar y flotarlo como nosotros Tú quieres probarlo pero quema, quema Aunque digan lo contrario, se los traga la arena Aquí tiran de man ayer, tiran de cartera Y no los escuchan nadie, todos pasan de tema Yo estando en mi vida, tengo mis planes No estoy aquí para soportarle Quieren hacerlo pero no saben Aunque lo piensen no somos iguales Se ponen duros solo pa' la foto Tiramos todo como un terremoto Estás estresado, lo veo en tu rostro Tras grabaciones se crean unos monstruos Ya no estoy pa' llorar, primo, no estoy pa' llorar Cuando quieran nos juntamos Y si llegan me lo dan No nos pueden ni escuchar Y sus pibas quieren más Con mi gana nos mofamos De su música del trap No se aguanto ni un soporto No me entiendes estoy tan loco Me he puesto arriba en casi todo Tu canción es muy larga Pero el mensaje es tan corto No se aguanto ni un soporto 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 Gracias.